Bueno, Pedrina Río, ¿cómo le suena esta firma de autógrafos? ¿Cómo nos está yendo? Muy bien, muy contentos y muy emocionados, mucho cariño a la gente, que eso es algo que nos sigue llenando de energía para lo que viene, para la gira, para todo. ¿Se logró hacer la convocatoria por 40 principales, no, señorita Pedrina? Sí, eso veo, porque nos pasamos un poquito y nos pasamos un poquito, pero es lo que decía Río, me parece muy lindo estar tan cercanos al cariño de ustedes, porque es como un buen amuleto, con muchísima bonita energía, una gran protección, con todo ese gran cariño. Bueno, pues esto es algo de lo que se vivió con Pedrina Río aquí en Tango Discos, en la firma autógrafos del álbum Canciones Sin Ropa, muchachos que les paga muy bien, con la firma Rompiendo, y pues un artista con el diseño 40 principales, que se te va muy bien, ¿vale? Sí, sí.